...sabemos que estáis esperando ver el primer parto de vaca... ...que graba en nuestras cámaras... ...ya os dijimos ayer que además es un caso... ...inaudito... ...para Bea su primer parto de nalgas... ...y ojo, su padre... ...sólo atendió dos en 40 años de experiencia... ...por eso nuestra compañera Eva... ...no duda en echar una mano... ...ayudo... ...cógete aquí sí... ...tienes fuerza no Eva... ...no, no, aquí, aquí, al palo, abajo, acá abajo... ...tú vas trayendo la cola... ...pero Bea está segura de necesitar... ...un extractor para este caso tan particular... ...haría faltar aparato... ...hace falta... ...más que hagas cracra ya estaría fuera... ...aguanta un momento... ...voy... ...espera, espera que esto no va bien así... ...espera que nos falta el sitio hoy, espera... ...la estamos abajo, pues se echa al suelo... ...y más adelante... ...y más para aquí, ¿no?... ...tú aguanta ahí... ...y así ella va dilatando, ¿vale?... ...hay que reubicar a la vaca... ...para utilizar el extractor... ...¿esta cuántos años tiene?... ...seis... ...este es el tercero, cuarto parto... ...y este aparato, ¿cómo funciona?... ...pues este no lo utilizamos nunca... ...solo para casos extremos como este... ...y esto, ¿qué es lo que hace?... ...pues esto vas haciendo así, lo ves... ...y vas sacando el ternero... ...entonces cada golpe que das... ...pues lo vas sacando... ...vas haciendo, vas estirando... ...deja... ...así vamos a ahorrar mucho trabajo... ...ahí, arriba... ...un poco más para arriba... ...ahí... ...si te lo estás dejando bajar... ...no... ...ah... ...arriba... ...mira que no hay que parar, ¿eh?... ...pero igual aguantas tú mejor de aquí, ¿eh?... ...para arriba... ...yo solo puedo hacer yo... ...venga... ...vale, ahora mírale a ver... ...échale mano a ver cómo está eso... ...es el culo fijo... ...son las dos patas de él... ...sí... ...es el culo, lo que está ahí... ...eh... ...mal jabón, ¿no?... ...ahora en cuanto salga eso ya... ...se nos va a tirar la vaca al suelo... ...eso va a pasar, ¿eh?... ...a ver un poco más... ...se nos va a tirar la vaca al suelo... ...el suelo, ¿eh?... ...se nos va a tirar la vaca al suelo... ...eh, ya, 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 suelta, 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 suelta... ...vamos a empezar otra vez... ...había que... ...aquí había que hacer algo más... ...es que aquí arriba... ...la parte de... ...la parte del... ...del culo de arriba del ternero... ...si no lo podemos hacer girar hacia abajo... ...no lo sé... ...trae... ...¿es que el aparato?... ...no, no, el jabón... ...¿en qué ayuda el jabón, Bea?... ...para lubricar la zona hay que sea más fácil... ...que salga, que corra más fácil... ...que... ...al estar reseco siempre cuesta más, ¿no?... ...de que pase... ...y así lubricado... ...intentas que... ...sea más fácil, pero... ...pero el culo este que tenía aquí... ...igual tenemos que ir a cesárea directa, ¿o qué?... ...una opción... ...nada deseable... ...en unos minutos veremos si hay que operar... ...el parto de la vaca de Bea se complica todavía más... ...sea más fácil, pero... ...pero el culo este que tenía aquí... ...igual tenemos que ir a cesárea directa, ¿o qué?... ...y la cara de Bea lo dice todo... ...si conseguimos que pase el culo... ...venga, ahora sí... ...¿más?... ...ya vale... ...vamos a darle, a ver... ...sí, yo recuerde he tenido... ...como un par de partos de culo, ¿eh?... ...yo ninguno... ...en 30... ...en 40 años... ...pero ojo, vale... ...ojo, espera... ...espera, que la vaca ya se pone... ...la vaca ya se pone nerviosa... ...que le molesta... ...ojo, ¿para qué?... ...hay que cambiarlos... ...que están doblados... ...entonces estamos ante un caso... ...de lo más excepcional, ¿no?... ...bueno, alguno hay... ...si, alguno nos ha tocado... ...desde luego, para nuestra Bea... ...la primera vez... ...por eso se retó a la vaca... ...venga... ...no veo, Beatriz, no veo... ...se parece que sí se os tumbará... ...y a veras la valla... ...la valla... ...no se estorbará la valla... ...ahora no pares, ¿eh?... ...pues me canso, no va más... ...ahora no pares, ¿eh?... ...ahora no pares, ¿eh?... ...no pares ahora, eh?... ...ay no puedo... ...ah... ...no puedo... ...a ver, ves tú... ...hacia abajo, ¿eh?... ...vale, hacia abajo... ...ayúdame, Eva... ...hacia abajo... ...hacia abajo, venga... ...hacia abajo... ...hacia abajo, ¿eh?... ...hacia abajo... que se va a caer que se va a caer, venid, venid en el sentido de la vaca tenéis que venir en el sentido de la vaca que esto no hace nada que se cae esto que se cae el que? la mierda para arriba, va Beatriz, arriba ahí, venga seguir a la vaca, vale? arriba, abajo, apretar bueno chicos, pero que hacéis, venga venga, tú, para abajo hay que echar jabón aquí venga, vale, déjalo, venga, va no hay que parar, va, venga, va ahora para allá esto se ha escapado se ha escapado, mira que se morirá el ternero ya lo ha dicho Bea es muy habitual que un ternero que viene de nalgas se ahogue con el líquido amniótico antes de nacer con esta tensión nos dejamos hasta mañana